Constructoras, inmobiliarias y notarías participarán del 24 al 30 de noviembre en la edición número 14 de la Feria de la Vivienda Canadevi 2016, una actividad en la que serán ofertadas 1.500 casas situadas en al menos tres regiones del Estado. El evento se llevará a cabo en el Paseo Juárez-El Llano y en él los pobladores podrán recibir asesoramiento para tramitar créditos bancarios, así como ante el Infonavit y Foviste. En la Feria de la Vivienda, en la 14 de la Feria de la Vivienda están concentradas 25 empresas. Estamos ofertando ahí o concentrando la oferta de vivienda en todo el Estado con una inversión aproximadamente de 1.500 millones de pesos y aproximadamente de 1.000 a 1.500 viviendas que se ofertan para toda la ciudadanía. Para determinar su capacidad de crédito, hacerle una precalificación en el momento directamente con una oficina móvil que nos pone ahí el Infonavit y el Foviste. Queremos invitarlos el jueves a la inauguración a la 1 de la tarde, que nos acompañen a este evento inaugural de la 14a Feria de Vivienda Canadevi. Para organizar esta actividad, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda unió esfuerzos con el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Las autoridades capitalinas indicaron por su parte que esta feria forma parte del programa de reactivación económica impulsado tras el conflicto magisterial de 2016. El sector de la vivienda es el segundo motor principal de la economía en el país. Estamos aportando a cerca del 7% al PIB nacional y superamos en el Estado la media nacional porque aportamos el 13% del PIB estatal. Esto viene a generar y a acrecentar y por supuesto también viene a reforzar el tema también del empleo, el tema de desarrollo económico traducido en bienestar social y bueno, nosotros trabajamos de la mano con todas las cámaras empresariales. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.